Dirígeme, encamíname y amparme, señora y madre mía, para que pueda servirte a ti y a tu precioso hijo Jesús, que vive en realidad con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. O se pasan al dios de los blancos o los mató a todos. La bruja está preñada. No le voy a permitir que manche la memoria de mi madre. ¡Tú solo conoces el pecado! ¡Noooo! ¿No me contaste que había esclavos en la casa de tus padres? ¡Madre nuestro que estás en los cielos! El demonio se presenta por muchas formas. Estas aberraciones tienen que terminar. Estas esclavas tienen que escarmentar. Debería enterrar a la Virgen antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias! No, no, no,트�évale. ¡Gracias! ¡Gracias! exit